¡Aplausos! 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 Me he probado y a levitar Nadie me ha querido crucificar Paseando sobre el agua Con vencer a la humanidad De que yo soy Dios Paseando sobre el agua Con vencer a la humanidad De que yo soy Dios Y me verás en el altar Y me adorarás Y ando sobre el mar ¡Aplausos! 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 ¡Bravo! ¡Aplausos!